Esta es la canción que llena de sentimiento a Jorgito Génico No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron más No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron más Mal decir si no tengo un querer, ¿pa' qué lo voy a hacer? Si así no agarro nada Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder Hay veces que los sentimientos que viven despiertos se quedan dormidos Culpable son los sufrimientos de amor y de precios que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino Que tropezar me cuido otra vez, que tropezar me cuido No pasará lo mismo No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Para el doctor Darío Cabello En Barranquilla Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Lo primero siempre es experiencia, lo que ocurra después es error A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad La felicidad casi siempre no llega por suerte, se encuentra escondida Qué buena es aquel que encuentre, de mila y dos veces quizás conseguida Tú nos nacimos para sufrir y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme, con que otra sea feliz al amarme Con que otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo otra vez, de tropezar me cuide